Con la interpretación de varios ritmos cubanos, se desarrolló en la casa de la trova Jaime Benemelis, la peña del Ambia, dedicada anualmente al fallecido percusionista manzanillero Rubén Solano, es integrante de la orquesta original de Manzanillo. En el set de percusión, destacados músicos golfeños pusieron en práctica sus conocimientos y muy buenas condiciones para ejecutar los estilos de la rumba y el son cubano, influenciados por la polirritmia en los tambores de la religión Yoruba. El solista Ariel Alberto interpretó allí baladas y géneros de la música popular bailable cubana, con gran aceptación también en el público. Todos los años, alumnos del ya desaparecido Rubén Solano se reúnen aquí para recordar a quien fuera su profesor y amigo, a la vez que hacen repicar tambores y bailas. Integrantes de la agrupación folclórica Ocanagde y otros, regalaron a los asistentes un espacio de pura cubanía y reverencia a la música nuestra. Pedro Zamora y José Ortiz Venet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.